¿Cuánto es el recorte? Tiene que proyectarse en enero, ahí es donde se solicita, no se ha proyectado hasta enero ese proyecto. ¿Puede serte la mitad? Prácticamente va a ser lo mismo, la propuesta va a ser de los 96 millones. ¿Normalmente llega a 96 millones? Así es, 96. ¿Usted va a ser la mitad prácticamente? Así es, la segunda administración hubo un recorte por parte de Hacienda, a muchos municipios, alrededor de 151 municipios fueron afectados por este recorte. ¿Qué programas se habían afectado en la elección de seguridad pública municipal? Pues está contemplado para muchas cosas, yo creo que es en ese tema, pero no va a afectarse porque el ayuntamiento va a absorber el apoyo que nos necesitamos. ¿Por completo? Sí, definitivamente.